¿Cómo hacer feliz a tu esposa? Hay más días más bonitos que el 14 de febrero para ir a gastarnos, ¿no? Ah, es que ella me dijo que las calcetas, mira, 9.90, es cierto. Así empezamos a nuestro video, mira chicos. ¿Qué le haces? ¿Ah? ¿Qué le haces? ¿Montiquimos los dinos, los repos, los repos, los repos, los repos, para el israel, para el mundo. Amigos, ya estamos en Nuevo. Estamos en los vlogs. Ya regresamos chicos, bienvenidos a alguien que no nos conoce todavía al vlog número uno de YouTube. Ya estamos aquí. Ya tenemos la cámara nueva saliendo de la bolsa. Ándale, no es cámara nueva, es cámara recuperada porque tuvimos problemas graves con la cámara. ¿Cómo ven cómo empezó el video? Ah, estamos ahorita en medio de Ramatgan. Y también estamos en la calle que se llama Bialik. Nuestra... Un gato rayado. Mira, mira cómo se pone. Amor, vamos a llevarlo a la casa. Ya le dices tu papá, ¿no? Mira cómo brinca. Amor. Qué bonita. A ver, así como ves, ¿gata o gato? Es... Gatita. Yo también creo que es gatita. ¡Ay Dios, preciosa! ¡Bien bonita! ¡Ay, me la quiero llevar, amor! Para novia de Vichy. Para novia de Vichy. No, perdón. No, perdón. Bien bonita. ¡Ay, qué sentimiento! Me la quiero llevar, amor. Una gatita así seguro va a encontrar rápido alguien que la va a apapachar. Que la lleva a la casa. Cuando paso a la tienda es yo así seguro. Paso en shock. De hecho ahorita caminando a recuperar la cámara, vimos una tienda de zapatos. Y ya la pasamos. Que decía que tiene zapatos empezando de 10 shekel. 10 shekel en Israel son como... ¿Cinco dólares? No, menos. Dos. Como tres dólares. Como tres dólares, sí. Entonces vamos a ver qué se trata. Tres dólares son zapatos. Que en Israel no existen unos precios así. Solo me interesa saber. Vamos a ver. Son zapatos de plástico. Chismorear de qué se trata. Pero sí me llama la atención ver qué clase de zapatos es por 10 shekel. Ay chicos, qué bonito regresar con ustedes. Perdón porque es un poquito peludo. Regreso. Pero les prometo que voy a arreglarme más adelante. Sí, amor. Por favor, no queremos ver estas pelas en la cámara. Qué mal. Por lo menos ellos me están sintiendo. ¿Es aquí? Ah, no, miren. Aquí están. Aquí ya empiezan a bajar los costos. Ya son de 50. Desde 50 dice. Sí. ¿Quieres un pastón de cobrar? No. Pero ninguno decía como ahí. Que desde 9 shekel. Sí. Que esto se me hizo más raro, ¿no? Sí. Ay, qué rico la cámara recuperada. Muy bien, ¿eh? ¿Quieres hacer servicio? Este palito. Sí. Ándale. Sí, ya llegamos. Mira. Todo desde 9.90 shekel. Vamos a ver de qué se trata. Mira, ¿cuándo está 150? ¿150 por maleta? Qué raro. Ah, es que ella me dijo que las calcetas, mira, 9.90, sí es cierto. Calceta. Y los estos son de 50. Pero es buen precio de 50 shekel. Ay, chicos, un poquito no alcanzamos a grabar. Hijo, ¿cuál hijo? Pero fuimos a una tienda súper, súper grande. Maravillosa, ¿no? Una tienda maravillosa. Ándale. Y en esa tienda, ¿eh? ¿Qué compramos? Miren. Si ustedes no quieren ver. Si ustedes quieren empezar el año con dieta, no vean este video porque no es lo suyo. Y ahí compramos wastes, compramos chocolates, gomitas, ¿no? Ahorita llegamos al carro y les vamos a enseñar esas cositas que compramos. Pero hay cosas raras, dulces, de todos sabores y cosas que ustedes solo pueden imaginar en la cabeza, ¿no? De todo. Y en esa tienda, lástima que no pudimos grabar, pero la cámara, la regresamos. Esta cámara nos tiene con el alma en un hilo. Sí, ¿verdad? Porque de repente se apagó y pensamos que era la cámara, pero no, era la batería que no estaba bien cargada. Bueno, pero vamos a ir a la casa ahorita cargándonos las pilas. A cargar las pilas. Pero entramos en esta tienda de dulces y escogimos varios dulces así, muy raros, muy interesantes. Pero no, son raros porque compramos varios dulces y nos costó barato. No, 70 shekels y podemos encontrar variedad grande de estos dulces. Compramos un montón, o sea, casi como dos kilos. Ay no, otra vez estos que están cantando amor, paga la cámara. ¿Por qué? Mira, para la gente que no conoce esto que en medio de la calle están cantando y piden propinas, ¿sí? Existe, mira. Cómo agarran la atención. En medio de la calle. Sí. Está restando por ella y ella nada más así dice que sí, sí, qué bueno que está restando por mí. Pues bueno, nosotros nos besó gratis. No quiero decir algo, ¿no? Por toda la calle suena esta, ¿ah? Es que tiene esta cosa enorme, ¿cómo se llama esta? Cuerno. Cuerno, ¿no? En español. Sí, este cuerno. Cuerno, es shofar. Bueno, yo creo que ya lo vamos a pasar por el Copics también. Sí. ¿O sí? No sé. Yo tengo, nos regalaron un dulce ahí en la tienda de los dulces para traer en el carro así picosos, picosos de... De menta, sabe rico. No, no es menta tampoco. Ah, no. ¿Y enhorabuena? No. No. Echalipto. Ah. Y ahorita mi boca como fuego. Sabe bien rico. Sí. Pero... Ah, bien rico. Bueno, vamos a ver. ¿Pero qué tal? ¿Me encantó para toda mi Copics? Sí. ¿Con este dulce? No te creo. No, no, no. Es que está haciendo frío. Y luego caminamos y me dice, cuando entramos a la tienda, ¡ah! El 14 de febrero se acerca. Es que estaba todo del 14 de febrero. Y yo, no, no conozco. ¿No buscí? ¿El 14 de febrero? Nunca me regalé nada en el 14 de febrero, ¿eh? ¿Por qué será? Porque la buscí no sabe. ¿Por qué será? No sabía del 14 de febrero. Pero tampoco sabías del 14 de febrero de Israel, ¿no? Ah, otro día que... no sé, el otro día de gasto. Sí. Hay más días más bonitos que el 14 de febrero para ir a gastarnos, ¿no? Sí. No sé, no siento algo especial en este día, ¿sabes? ¿Un día del 14 de febrero? Es que sientas algo especial. No sé. Este día, este día... ¿Qué pasó en este día? Para demostrarle... Ajá. A tus seres queridos amigos, novia... Más que nada novia o esposas o parejas. No. Que las quieres, que las amas, con un regalito. ¿Ya? ¿Sí? Sí. ¿Pero para qué necesito un día? Si yo te estoy queriendo diario. Está bien, a los que... Hablamos de esto después. 14 de febrero, ¿ah? Mírala. No suelta. ¿A qué fuerza quieres? A fuerza quiere el 14 de febrero ya. Híjole. Ahorita me pone en una situación que yo no sé qué hacer. ¿Cómo? La verdad que llevamos... ¿Cuánto? ¿Ocho años? ¿Sí? ¿Ocho? ¿Ocho años? Sí. Llevamos ocho años. Yo solo te digo. Y... En los ocho años... Yo nunca había hecho nada especial en el 14 de febrero. ¿Qué? Híjole, amore. Lo siento por ti en los comentarios. Pero... ¿Por qué? Mira. ¿Por qué? Yo sí hago algo especial para ti el 14 de febrero. ¿No? Nunca hacemos nada. No, no, no. Pues es día de los dos, ¿no? Si ni tú, ni yo. Nosotros como que... Es de los dos, es de los dos. Nada más es del hombre. Hay algo en este día de San Valentín, ¿no? Es de la historia de un chico. Es de un chico. Es de un chico. Que enamoró y eso y otro. Como Romeo y Julieta, ¿verdad? Algo así parecido, amor. Entonces... Es el día de los enamorados. Es el día de los enamorados. Es para que salgamos a comer. O me regales un regalito. O un pastelito. O una cena. Algo romántico. Solo es darle razón a una mujer. Que un día hay que le regalen algo y sí. Ay, amor. Diario te mando amor. Miren esa señora en su carrito. Híjole, va rápida y furiosa. Ah, necesito pagar mi estacionamiento. Bueno, amigos. Vamos camino a la casa. Estoy muy, muy, muy contenta. Es que yo quiero que vean esa señora en su carrito. Miren, va rápida y veloz. Wow, necesito hacer pedidos, ¿eh? Hijo. Se me olvidó. Ándale. Párate al lado. Porque yo como medio así. Pues bueno, amigos. Vamos a hacer pedidos para el trabajo de la muskie. Vamos camino a la casa. Ya estoy contenta porque tengo una cámara. Pero acompáñame primero al postal. Me llegó un cuchillo. ¿Un cuchillo? Ajá, me pidió un cuchillo. Bueno, vamos. Amigos, ya pasamos por el cuchillo de la muskie. Pero yo le veo más cara de machete. Miren, ¿de qué también es el cuchillo? Le dije, ¿es cuchillo o machete? Un cuchillote. ¿Para qué es? ¿Para pollo? Fíjate que yo encontré en internet un cuchillo. Ajá. Al principio entré y vi varios cuchillos, ¿no? Y dice que tiene non-stick. O que está cubierto. Y cuando cortas, no se pega. Entonces, ¿recuerdas el cuchillo que ahorita tenemos? ¿No? ¿Con el que casi me cortaste el dedo del pie? Ándale. Me acuerdo muy bien. No, no, no le corté el dedo del pie. Se cayó y estaba en la orilla. Pero este cuchillo corto, wow. Y este cuchillo que pedimos era para el pan. Y este es cuchillo de chef. Este cuchillo más grande. Y pues ábrelo, a ver cómo está. ¿Ahorita? Interesante, ¿no te interesa ver? Mejor me interesa abrirlo en la casa. ¿Ah, sí? Tengo miedo que se va a caer aquí. Y que no nos van a parar, ¿no? Imagínate, tú abriendo el cuchillo y viene un policía. De hecho, sí. ¿Sabes que hay una ley en Israel que no puedes caminar con cuchillos? Bueno, yo creo que en todos lados no hay. Yo creo que sí. A veces una gente que viaja a hacer picnic y todo esto, piensan dos veces y agarra con esos cuchillos. A lo mejor de plástico o tomando unos chiquitos, ¿no? Sí. Y luego, si te quieren agarrar, te agarran. Agarran. ¿A dónde? Pues iba de picnic, ¿no? Iba de picnic. ¿Por qué tienes un cuchillo de ese tamaño de picnic? Para cortar el pollo. Para cortar el pollo. Amigos, bueno, ahorita vamos en camino. Oh, qué rico. Bueno, yo ya traigo hambre. Ya son las 2 de la tarde. Desayunamos temprano. Y ya muero de hambre. Así que le dije, la mosca, ¿qué te parece si vas a comer una deliciosa shawarma? Le antojó una shawarma, mi reina, mira. Entonces venimos a la mejor shawarma de Israel. Para mí, porque... Me voy a llevar a la shawarma en 14 de febrero, ¿eh? Pero no voy a estar, amor, lo siento. No, no, no. ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué va a ser la 2 de febrero? Tienes un plan, ¿no? Me dijiste. Tengo un plan. ¿De qué se trata este plan? El 14 de febrero es el cumpleaños de... ¿Cómo? Sí, el 14 de febrero cumpleaños una amiga, que se llama Pris. Prisila, que es mi tokaya. ¡Guau! Qué buenísimo año. Día, día. No, ella cumple el 13, pero lo va festejar el 14. No sé qué onda con los carritos en Israel, ¿eh? O sea, todo mundo anda en sus carritos. Discapacitados son. Pero son dos niñas. No, es una madre con un animal. Ah, bueno. Entonces... ¿Qué estaba diciendo yo? Bueno, venimos... Tenía el 13, diré. Ah, sí. Su cumpleaños es el 13, pero lo va festejar en jueves 14. Entonces está bien. ¡Ándale! Pues ya va a llevar a todas las chicas de sus hombres. Ajá. Que van a estar libres, ¿no? Desde el 14 de febrero. Es que... Que no tienen planeado nada para nosotras. Por eso dijimos, ay, estoy... Estoy libre. ¿Con quién vas a estar? ¿Conmigo o con él? Y si planeo, ¿con qué vas a estar conmigo? Ay, amor. Ah, ¿ves? No te voy a poner en dos. Pues vete con él. ¡Qué malo! Yo pensé que... Me ibas a decir, no. No puedes organizar el 14 porque ya tengo algo especial para ti. Pero no. No sé. Mira, hay que descubrir de qué se trata el 14 de febrero. 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 Hay que descubrir. Voy a entrar... A ver. ¿Sabes qué? Fíjense. Yo tengo una nueva aplicación que me ayuda en mis decisiones nuevas. A ver. Y que esta aplicación decide... Pues espero que decida bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Ok, Google. ¿Qué significa 14 de febrero? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿El correo de Israel? No significa nada. Investiga. ¿Qué significa el día de San Valentín? No, el 14 de febrero. Ok, Google. Ok, Google. Ok, Google. Ok, Google. Ok, Google. ¿Ya no me quieres? Que te burlaste de ella. ¿Qué significa el día de San Valentín? Día de San Valentín es el jueves 14 de febrero 2019. Amor. No significa nada. Nada de nada. Yo te dije. Google no toma ese día en cuenta. Seguramente Google es hombre. Fíjate. Pero yo te voy a hacer para que sea... No, Google no sabe ni nada. No. Una cosa fácil. Ok, Google. ¿Qué significa el nombre Erika? Según Vecchia Padres, el nombre Erika es de origen germano y su significado es tal Princesa Eterna. Princesa Eterna. Eterna. Estoy en la cierta. Y el 14 de febrero no es algo que Google conoce. Entonces, cuando Google va a conocer el 14 de febrero, ahí hablamos. Voy a poner una sugerencia a este de Google. Mientras voy a comprar shabalma, mi amor. Bueno, mi amor. En tortilla. Sabe más rico, ¿verdad? ¿En tortilla? Sí. Esta vez quise comprar en pita. No. Yo quiero en tortilla. ¿Quieres en tortilla? Con muchas ensaladas. Con muchas ensaladas. ¿Adentro? No. ¿Afuera? Amarilla me gustó. Y chiles. Que ya me está haciendo. Ya tengo hambre. Es que me da antojos. Yo normalmente no como. Soy flaco. Sí. Ahorita compro. Enséñalos dónde estamos. Mira qué bonito lugar. Ustedes vienen a Isabel. Busquen esta. ¿Cómo huele aquí? Este lugar está en Ramatgan. Miren, se le bajan los pantalones. Está en Ramatgan. Y es justamente al lado del parque Ayarcon. Hay un mini super acá. Y es en esta entrada donde va a ingresar el Amoski. Deliciosa, amigos. Delicioso. Momentos después. Ya regreso el Amoski. Con la colita. Se mueve la grasita. Se mueve mucho. Me encanta. Qué chabarma rica, amor. La verdad. Sí. Cómo huele. Que tiene una calidad de chabarma aquí. La mejor. Una de las más mejores que yo he probado en el país. ¿No? ¿Es este anuncio? ¿O es el de atrás? Estoy confundido. Shifu Day Hen se llama. Ah. Shifu Day Hen. Shifu Day Hen. Aparte es kosher. Entonces para la gente que come kosher. Wow. Esta sí es muy buena. Entonces, pues amigos ya saben el dato. Muy bueno. Me gusta que limpio ahí, ¿sabes? Sí. Las papas muy horribles, pero... Ah, sí. Las papas me diríamos muertas así. Aguadas. Pero bueno. Precios normales. ¿Cómo yo les digo? Una chabarma en Israel ahorita sí. Estos son los precios. 45 shekel por chabarma. Es aproximadamente 15 dólares. Y está en la calle Yahadut, Filadelfia y Malek Zedek. Comercial, ¿no? Luego van a venir aquí a buscar a vosotros. Pues vengan y ahí me cuentan porque seguramente si viven en Israel... No nos conocen aquí. Se van a ser fans. Aquí solo vienes, compras y te vas. Sí. No me hago amigos porque hay miles de gente. Sí. No nos conocemos, solo venimos a comprar. Sí. Pero ¿cómo ves del Google app? Mi ayudante, mi asistente personal. Yo creo que le pagaste a tu teléfono o algo para que te dijera Muski. No. Porque regularmente cuando yo busco en Google sale San Valentín y dice regálale algo a tu novio o novia. Yo te regalo Sintas, no necesito razones para amarte. No sé que me amas. No necesito razones. Días especiales que me recuerdan. Que necesito... No, no, no. Yo así de simple. Un hombre casero, normal. ¿Casero? Casero, ¿no? Sí, casero. No soy de la calle. Cuidado con el gatito. No estoy de la calle. Cuidado con el gatito. Pásale, pásale. Pásale, pásale gatito. Es bueno que yo pasé en otra persona gatito. Sí, yo hubiera sido chabarma de gato. Sí. Cuando me preguntan, yo hoy hice también en mi asistente pregunté. ¿Qué es la raza de nuestro gato? Y me dijo, es gato rayado. Así se llama la raza. Pues sí. Es gato atigrado. Rayado me dijo. Bueno, vamos. Atigrado. Atigrado que sea. No sé. Tenemos nuestras diferencias, Gugu y yo. Por eso, la asistente tiene que tener otra personalidad, ¿sabes? Ah, esposa y asistente. Lo bueno que nada más es este asistente de teléfono. Ay, mira. Ay, mira. Hemos tenido nuestras diferencias. ¿Cómo crees? Amigos, pues bueno. Miren, este es el parque que yo les digo. Que está pegado a esta de la shawarma. Está muy bonito este parque. Es el parque, creo que más grande. ¿Verdad? El Ayarcón. ¿Ayarcón? ¡Ay! ¿Hay otro más grande? Leomí, Leomí. Ay, me confundí. Es el parque Leomí. Es el parque Leomí. El más grande es el Ayarcón. Ah. Está enorme. Y en este parque... Ok, Google. Ay, ya me he empezado otra vez. Es que ayer, amigos, ya me tiene ok, Google, ok, Google. Ya, ya. Ay, ya, ya. Es que le gusta. Sí. Le gusta hablar conmigo. Le estoy grabando a la calle, amigos, porque muchos de ustedes me dicen, Ay, me encanta cuando graban en la calle. Pues órale. Le estoy grabando todo en la calle. Sí. Y a mí me gusta también cuando nosotros paseamos en la calle y grabamos. Me encanta. Que sean más posibilidades de grabar en la calle. Sí. Son más entretenidos los vlogs afuera. Más entretenidos. Sabemos de esto, chicos. Google. Ok, Google. Google. Yo, yo quiero preguntarle algo. ¿Tú? Pero no sé si te vas a entender. Sobre el maestro. A ver. ¿Cómo hacer feliz a tu esposa? Esta información procede de familias. Ah, sí, mira. ¿Quieres ver? Preséntala con un cumplido. Yo, Leo, tu maneja. Abrázala cuando se saluden. Pregúntale cómo puedes ayudar. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? ¿Escuchaste Usky? Ajá. Deja que ella escuche la película. Es todo sobre mí. Fíjate, soy el hombre perfecto. No me dejes escoger la película. ¿Cómo? Tú siempre escoges. Yo solo digo, amor, es que me antoja esto. Es cierto. Pero yo no veo Avengers. No, deja escoger. Yo no veo Avengers Marvel. Shh. ¿Quieres terminar? Ajá. Dale la mano en público. Esto sí. Siempre. El hombre perfecto. Perdónala. Siempre. Escríbale cartas de amor. No. Eso nunca. Amos que no le gusta escribir. No, eh. Es más, ni emojis me manda cuando texteamos en Whatsapp. Pero cartas puede ser también en Whatsapp? De amor? Esta muy importante. Y esta no lo haces. Ajá. Sé hombre y abre la puerta. Oh. No, pues ya, mi asistente. No me hagas, no le hagas caso a mi asistente. Ahí dice, 10 métodos comprobados para ser feliz a tu esposa. Wow, bien chistoso, eh. Miren las flores, amigos. Qué bonitas flores. Bien coloridas. ¿Sabes lo que más me gusta de Google? ¿Qué? Escucha. Ok, Google. Cuéntame un chiste. Aquí va. ¿Por qué los peces viven en agua salada? Porque el agua con pimienta los hace estornudar. Me gusta. Muy bien. Me gusta. Porque el agua con pimienta los hace estornudar. Me gusta carcajear, eh. Son bromas tontas, pero al punto, eh. Al punto. Al punto. Pues está bien, Amoskín. Pues así es, Google. Pues así es. Vamos a la casa comer la shabarma. Y luego hacer café y comer los helados. Y engordarnos juntos. Y luego me dejas... Mano a mano. Me dejas escoger la película. Sí, dices la película te voy a trabajar, te mando carta de amor. Sí. Y luego... Luego me vas a perdonar por usar la tarjeta. Y te cierro en la casa la puerta. ¿No? Sí. Te encierro en la casa. Escapo como Jim por la ventana. Voy a hacer estas grandes unas versiones. Qué horror. Bueno, amor. Vamos a la casa porque ya se está haciendo vlog de auto y no me gusta tenerlos en el auto siempre. Vean el verde que hay en Israel. No piensen que solo es desierto. Hay mucho verde. Andale. Mucho verde. Oye, yo creo que este chico nos cargó la pila. Toda, ¿eh? O nos dio una nueva. No, es que tiene algo en la pila raro. Seguro algo te tronó y no iba a explotar esta pila. Ay, no, amor. Tengo miedo ya. Ay. Bueno, amigos. Ya estamos por llegar. Pues úsale solo la otra. No sé qué te digo. Si quieres pido otra. Sí. Y te mando carta de amor. Por favor. Amor, me voy. No. ¿Qué pensó él? Usted es carta de amor, ¿no? No. Amor. ¿Cómo se llama esta? Coma. Coma, me voy. ¿Qué pensó? Bueno, vamos. Vamos a la casa. Bueno. Coma. ¡Suscríbete! ¡Gracias!